El eclipse del 8 de abril del año 2024 será recordado como el eclipse más observado, más visto por millones de personas. Fueron 42 millones de seres humanos que vieron hacia el cielo para observar este evento astronómico verdaderamente extraordinario. Más de 4 minutos con 20 segundos nuestra luna, nuestro satélite natural ocultó al sol, generándose una sombra que recorrió la tierra, que fue vista desde el espacio y que se recordará como un evento único para tantos y tantos millones de seres humanos. Sin embargo, la presencia de los objetos voladores no identificados en los eclipses se remonta al menos al 11 de julio de 1991, un eclipse de 6 minutos 54 segundos que recorrió a la República Mexicana, países de Centro y de Sudamérica. Un evento que demostró por primera vez que era un evento astronómico donde podrían presentarse este fenómeno, el fenómeno de los objetos voladores, de los OVNIs, de los UAPs. Personas en México que salieron a ver el eclipse grabaron a estos objetos. Apenas 18 años y 11 días después en China, el mismo eclipse de la serie Saros, de más de 6 minutos, también registró la presencia de naves desconocidas en los cielos de China. Tan es así que el gobierno chino decomisó todos los videos y prometió dar una respuesta un año después. Esto nunca sucedió. No obstante, ahora con el eclipse del 8 de abril del 2024, vuelve a suceder y se vuelven a dar extraordinarias imágenes, como esta que ocurrió en Richardson, en Texas. El sol estaba ocultándose detrás de la luna cuando un objeto, claramente una nave, cruza el cielo. Una imagen verdaderamente extraordinaria como usted la puede ver. Una imagen que demuestra la presencia de algo que vuela a gran velocidad y que cruza muy cerca del sol en el momento en que está ocurriendo el eclipse. Aunque había algunas nubes, se ve con toda claridad a este objeto, su forma tradicional de los llamados ovnis, que se desplaza a una gran velocidad en el cielo. Disfrute usted esta extraordinaria imagen. ¿Por qué ocurrirán estos avistamientos? ¿Sabrán estos seres, estas naves que estamos realmente observando el cielo? ¿Que estamos viendo este evento astronómico? También en los Estados Unidos fue captada esta imagen. Aún no hemos podido determinar el lugar preciso. ¿Qué es eso? ¡No! ¡No responde! ¡No responde! ¡No responde! ¡No responde! Resulta muy claro. ¿No es así? Estaban grabando este evento astronómico cuando apareció este objeto. Que parece, no sé si sea semi-transparente o sea que se confunde con el ambiente, que sea metálico. Las luces claramente lo descubren y pues se estaba presentando allí frente a todos. Esto también ocurrió en Texas. Observemos. Extraordinaria imagen, como decía. El objeto se puede ver que pasa entre las nubes, se oculta detrás de ellas y desaparece. Por tanto, no se trata de otra cosa, de un ave, de un dron, de un insecto. Es un objeto que está a la distancia y literalmente se pierde después de que se mete a ese banco de nubes. Observe con cuidado. Lo extraordinario es que las personas que estaban ahí, a pesar de su velocidad, lo pudieron ver con toda claridad. Esto ocurriría aquí en la Ciudad de México, este 8 de abril del 2024. La cámara está situada en una imagen que no es muy peculiar. Está viendo literalmente el cielo, el sol, cuando, pues, no sé si estas personas pretendían grabar objetos, pero fue lo que hicieron. Aquí empieza a aparecer este objeto entre las nubes, pero es un objeto muy peculiar, como decía. Porque alrededor de él giran pequeños objetos. Un video similar fue logrado apenas hace unas semanas en Brasil. Vea usted, aquí se empiezan a ver estas luces que giran, que bailan alrededor del objeto más grande. Extraordinaria imagen, ¿no lo cree? Aquí el video que fue captado el 14 de marzo del 2024, hace apenas unos días, que es muy similar. Se trata de un evento muy parecido, en dos países distintos, en eventos distintos. Uno en medio del eclipse, el otro en un día cualquiera, pero a poca distancia. Y esta imagen a mí me sorprende, me la mandaron directamente. Vea usted, es el sol, toman una fotografía, ahí se observa un halo, un doble halo, y la silueta, sin duda alguna, de la Virgen María, de la Virgen de Guadalupe, parecería. Vea usted, que es similar, es un evento, es un fenómeno, es un mensaje. ¿Cómo debemos de considerarlo, este evento astronómico? Usted tiene la mejor opinión. Algunos dicen que es un reflejo causado por el sol, seguramente, pero, ¿qué casualidad no lo cree? ¿Qué extraordinaria casualidad que se ha presentado la silueta de la Virgen de Guadalupe? Este es un primer reporte de los OVNIs del Eclipse. Ya veremos si estos se siguen presentando. Y si es así, generaremos nuevos reportes para que usted esté bien informado. Estos son los OVNIs del Eclipse 2024. Muchísimas gracias.